Vengo, vengo, vengo de cana, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo de raza y de palmera, de campo y de labriego, de caña y de madera Mi orgullo es ser latina, de mar y cotillera, ardiente como el fuego, soy sangre de mi tierra Soy la hembra sanguera, caliente como un fogón, dulce cuando me enamoro y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba, de la gaita y del tambor, del cuero y la sabrosura que llevo en esta canción Y te digo Vengo, vengo, vengo de cana, vengo, vengo, vengo del sol, vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo, vengo, vengo de cana, vengo, vengo, vengo del sol, vengo, 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 tiempo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo Canto al aire y a la noche, a la brisa y al amor, a la sangre de mi tierra le llevo mi inspiración Tengo miel, tengo pradera, tengo raza y luz del sol, corazón de aventurera, de fuego, tabaco y ron Y te digo Soy sandunguera, soy parrandera, pura candela, si me tocas te quemas Vengo de caña, y de palmera, soy sandunguera y estoy re buena Vengo, vengo, vengo de cana, vengo, vengo, vengo del sol, vengo, vengo, tengo, tengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo de raza y de palmera, de campo y de labriego, de caña y de madera Me ocurro ser latina, de mar y cordillera, ardiente como el fuego, soy sangre de mi tierra No me gustan las palabras que faltan a la verdad, llevo cantos en el alma, de amor a la libertad Y si entrego mis pasiones, no hay barreras para amar, cuando son dos corazones que se quieren de verdad Y te digo Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol, vengo, vengo, tengo, tengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo, 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 vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol, vengo, tengo tiempo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo de raza y de palmera, de campo y de labriego, de caña y de madera Me orgullo ser latina, de ma y tortillera, ardiente como el fuego, soy sangre de mi tierra